¿Usted vive aquí, jefe? Trabajo aquí. ¿Usted está solo en este parque? Uh-huh. Yo tengo envidia a usted. Esto es una chulería aquí. Vivir solo, sin mujeres, sin bullas. Sin nadie que le esté jodiendo la paciencia a uno. Ni celulares, ni nada. Usted es un hombre con suerte. No. 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 Tiene daño como por dos semanas. ¿Ese es el café? Es que no hay mucho. ¿Alguna novedad por aquí? Comando. Yo me quiero ir desde el parque. Acabio, usted sabe que eso no se puede. Aún no. Señor, con todo respeto. Yo tengo que irme de aquí. Todavía no. Es que lo que usted hizo, Acabio, no fue poca mierda. Pero yo le prometí a su pai que usted no iba a estar ni un segundo en la cárcel. Señor, yo tengo que ver a mi muchacho. ¿Pero es que usted ya no tiene familia, Acabio? Esto está muy enredado y la familia de los muertos no perdona. Si fuera por mí y le tuviera en la cárcel. Un hombre que hace eso. Bueno, el asunto es que yo lo puedo proteger aquí dentro. Pero no hay afuera. Yo tengo que irme. No crea que yo no lo entiendo, Acabio. Estos montes ponen locos a cualquiera. Y créanme. Lo mejor que le pudo pasar fue esto, Acabio. Ah, mire. Hay unos amigos míos que están cazando ahí afuera. Allí en el trecho. No me lo moleste, eh. Coronel, yo tengo que irme. Se me perdió mi perro. ¿Perro? ¿Y usted tiene perro? ¿No? Si hubieras sabido, oh, 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 Que iba a ser así, oh, 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 Me habría dado muerte, oh, 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 Antes de venir Oh, y me da la vergüenza Oh, ver mi condición Oh, ay como me pesa Oh, me quiebra el dolor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Loco, entonces se va a caer Eh, no hombre, yo me va a caer Pero si con estas becas se están moviendo pa tumbarse ya Ah, ¿está bien? No, yo soy un monstruo armando eso Sí, sí, ya, ya Ya, ya, ya Yo por no, yo duermo en el monte, yo no tengo que ver Sí Oye, si tú ves, qué sabe De tu sed denuncian con el monumento tiene la hambre del polvo del ветro del ángel del barrio del marco Gracias. 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 ¡Ey! Saludos, jefe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo tú te ves? Saludos. Nosotros somos los de la carpa esa que se ve allá abajo. Y los de los tiros también. Pero el guinaje no has negado, jefe. Esto ha sido una gatadera de tiros en balde. No hemos cogido nada. Mario, tú no tienes la llave, yo no la tengo. ¿La llave qué? ¿La llave? Yo te di la llave a ti. No, tú no me la dijiste a mí. Vete a buscarla a la carpa allá abajo antes de que se nos vaya la luz. Dígame una cosa, jefe. ¿A qué usted le tira aquí? ¿Cómo? Que esto ha sido una gatadera de tiros en balde. Nosotros no hemos encontrado nada. ¿A qué usted le tira aquí? No, aquí no se puede casar. ¿Usted vive aquí, jefe? Trabajo aquí. ¿Usted está solo en este parque? Ajá. Yo tengo envidia a usted. Mario. Agárralo. ¿Qué pasó? Agárralo. ¿A quién? Agárralo. ¿Pero que qué fue? Que lo agarre, que se lo llevó todo. Coño, que agarre según la gran puta. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dime, pero cuéntame. ¡Ey! 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 Malagradecido, coño! Y aquí usted se pudre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!